...a trasladar directamente al Centro Histórico, a la Catedral Metropolitana. Allá se le está brindando lo que es el último adiós, una despedida muy especial para Monseñor. Es nuestra compañera Ingrid Álvarez, quien tiene todos los detalles. Ingrid, buena noche, te saludamos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches. Y bueno, pues a toda la gente que nos sintoniza a través de Telediario. Hoy, pues, Guatemala está de luto, en especial la Iglesia Católica. Y es que estamos, precisamente como tú lo decías, en Catedral Metropolitana, rindiéndole este último adiós a Monseñor Oscar Julio Bián, pero para hablarnos, precisamente, sobre todas las actividades que se vienen. Está conmigo también el Padre José Luis Colmenares. Padre, Dios le bendiga. Muy buenas noches. Mi más sentido, bésame en nombre de toda la comunidad guatemalteca, para usted también. Y, Padre, una de las dudas más grandes que se viene para la Iglesia es ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién va a ocupar el puesto de Monseñor? ¿Qué es lo que se viene? Por favor, si usted nos puede explicar también, para que nosotros, como fieles, también podamos conocerlo. Bueno, muchas gracias por la compañía de Telediario y de todas las personas que a través de Telediario pueden participar un poco de estos ritos exequiales. Naturalmente, las exequias cristianas son la celebración de la muerte, pero también de la resurrección. Para nosotros, la vida de Monseñor no terminó. La semilla que ha dejado sembrada va a florecer. No solo para él en la gloria eterna, sino también para nosotros en la arquidiócesis de Guatemala. Pero, naturalmente, como la Iglesia debe seguir, entonces se prevé todo un mecanismo pastoral para que siempre haya una persona responsable que, en nombre del Papa, pueda continuar con la labor pastoral. En este caso, mientras no se escoja a esa persona, rige el Vicario General y Obispo Aucilar, que es la Monseñor Raúl Antonio Martínez Paredes, que celebró nuestra Eucaristía esta noche. Hay dos mecanismos posibles. Uno es el que el colegio de consultores escoja dentro de los obispos auxiliares el administrador diocesano, o que, si hay algún inconveniente para hacerlo de esa manera, la senta sede, nombre directamente un administrador, en este caso se llama administrador apostólico, que también sería la persona interina mientras el Papa nombra un nuevo arzobispo. Gracias, Padre. Y, bueno, otra de las dudas que la población tiene, porque muchas personas quieren venir a rendir homenaje, quieren venir a despedirse de Monseñor Oscar Julio Bian, que bien sabíamos era una persona a la que le gustaba compartir mucho con los fieles. Y hoy ustedes han abierto las puertas de Catedral Metropolitana para que, de hecho, vengan estos fieles a despedirse de él. ¿Cuál es el horario que van a tener ustedes para que también la población esté enterada? Sí, bueno, esta tarde noche tendremos la visita a sus restos hasta aproximadamente a las 11 de la noche. Vamos a cerrar mientras sale toda la gente. Mañana abriremos a las 6 y media de la mañana para todas las eucaristías dominicales, ¿verdad? Y, igualmente, en la tarde noche cerraremos a las 11 y media para que a las 12 de la noche esté ya todo a la Catedral evacuada. El día lunes, igualmente, vamos a abrir a las 6 y media y cerraremos a las 11 y media de la noche, igualmente para que todos los que deseen puedan visitar los restos mortales del Monseñor Oscar Julio Bian. Finalmente, el día martes abriremos a las 6 y media, el rito exequial iniciará a las 10 de la mañana y concluirá al terminar la Santa Misa. Luego haremos la procesión alrededor de la Plaza Mayor dirigiéndonos a las criptas de la Catedral en donde esperamos que Monseñor espere la resurrección de los muertos. Muchas gracias, Padre. Y, bueno, pues ya para finalizar y poder despedirnos, la mayoría de fieles católicos obviamente se encuentra triste, están consternados ante esta noticia. Como fieles católicos sabemos que Él nace a la vida eterna y que debemos ir adelante. Pero, ¿qué mensaje le daría a usted a la población guatemalteca ante esta situación? Bueno, yo he tenido la dicha de poder acompañar a varios arzobispos en los momentos de su muerte y de su paso a la vida eterna. Tengo presente tan claramente a Monseñor Rodolfo Cardenal que es a Toruño, que un día antes de su muerte pues lo vi un momento en el hospital y me dijo, José, ya sabes que me van a operar. Sí, Monseñor, ya lo sé. Bueno, mi hijo me dijo, si todo va bien, gracias a Dios. Si algo no va bien, gracias a Dios. Llevo toda la vida de predicar acerca de la vida eterna y ahora no voy a desconfiar. Al contrario, yo confío que nos veremos en el otro potrero, me dijo. Y así es exactamente, Monseñor Oscar Julio, que había en toda esta temporada en la que pues no lo vimos. Él, sin embargo, sería pendiente de todo. Estaba, más bien, él animándonos a nosotros. Ánimo nos decía siempre, no se pongan tristes. Entonces, yo me voy a ir en plena salud, dijo. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad, Padre, gracias entonces a usted también por darnos la oportunidad de esta entrevista de parte de todo el equipo de Telediario. Pues también nuestras más sentidas condolencias a toda la Iglesia Católica, a la Felicia y en especial a los familiares. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, pues a cada uno de ustedes también muchísimas gracias. Gracias, pues como bien hemos visto, estará acá presente el cuerpo de Monseñor Oscar Julio. Vean, para que ustedes puedan venir hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y mañana a las 6 de la mañana nuevamente se abre la Catedral Metropolitana para cada uno de ustedes. Nosotros estaremos trasladando más información en breve. Así es de que le invitamos a que no se pierdan y por supuesto que siga en compañía de Pablo Maniago y todo el equipo de Telediario. Pablo, regreso contigo. ¡Gracias!